Bien, veamos una de las características primordiales del campo conservativo. Entonces, por definición, pues resulta que el campo conservativo es un gradiente, que es el campo escalar f. La integral de línea, pues la pueden calcular como la pueden observar, la integral a lo largo de la trayectoria de el gradiente de g, punto diferencial de r, donde g es la función potencial del campo conservativo f. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sabemos que la integral me va a devolver g, denotado también como la integral de diferencial de g, pero en este caso sí le voy a poner que vamos a encontrar la integral a lo largo de la curva. Bien, con base en esto, ¿qué es lo que sucede? Si tomamos en cuenta que esta integral va a tener límites desde un punto A hasta un punto B, pues esta va a tener exactamente los mismos límites desde un punto A hasta un punto B. Entonces, la integral del lado izquierdo, pues es la integral de diferencial de g, por lo tanto, como es una integral definida, la puedo escribir de esta forma, como g evaluado en b, menos g de a, y esto, pues va a ser la integral de A a B del gradiente de g, punto diferencial de la trayectoria. Ahora, consideremos lo siguiente. Esta integral, pues la podemos realizar como la hemos realizado desde que comenzamos a ver integrales de línea, pero la ventaja de tener un campo conservativo es que podemos evitar el realizar la integral como tal la integral de línea y solamente evaluar los puntos inicial y final dentro de la función g. Es decir, si yo tengo la integral de línea de un campo conservativo desde el punto A hasta el punto B, no interesa qué trayectoria tome para evaluar esa integral. Siempre me va a devolver lo mismo que es g de B menos g de A. Esto solamente sucede con los campos conservativos. ¿Esto qué significa? Bueno, supongamos que tenemos un campo conservativo que podría ser este. Digamos que aquí tenemos varios vectores. Y a este le vamos a poner de nombre el campo conservativo F. Entonces, F es conservativo. Bien, si yo quiero calcular la integral de línea de, por ejemplo, esta trayectoria, desde este punto que le voy a llamar A hasta este punto que le voy a llamar B, como F es conservativo, pues no importa si utilizo esa trayectoria en color negro o si utilizo esta otra trayectoria, o incluso si hago una trayectoria así, la integral de línea de F.dr, pues siempre va a ser igual a g de B menos g de A, donde g es la función potencial del campo vectorial F. Entonces, un campo conservativo, al momento de integrarlo, siempre es independiente de la trayectoria. No importa si tengo una trayectoria en línea recta, con una curva, segmentada, como sea, no importa la trayectoria. Puedo encontrar la integral al evaluar la función potencial en los dos puntos que me están dando. Bien, aquí tengo un ejemplo en el cual vamos a determinar el trabajo que realiza este campo de fuerzas, desde el punto A hasta el punto B. Entonces, primero vamos a determinar si el campo es conservativo, y después vamos a calcular el trabajo a lo largo de una trayectoria, que va a ser la recta que une a los puntos A y B, y vamos a calcular también el trabajo mediante la función potencial. Vamos a darnos cuenta que nos da exactamente lo mismo, si es que este campo es conservativo. Bien, entonces, consideremos que esta es la función P, esta es la función Q, y esta es la función R. Entonces, la parcial de P respecto de Y es igual a menos E a la menos Y. La parcial de Q respecto de X es menos E a la menos Y. y esta es menos E a la menos Y. Ahora, la parcial de P respecto de Z es igual a menos E a la menos X y la parcial de R respecto de X es igual a menos E a la menos X. Por último, tenemos la parcial de Q respecto de Z y esta es menos E a la menos Z y la parcial de R respecto de Y que en este caso es menos E a la menos Z. Bien, entonces, tenemos que efectivamente este campo vectorial es conservativo. Entonces, F es conservativo. Bien, vamos a definir entonces la trayectoria desde el punto A hasta el punto B que es la recta que une esos dos puntos para calcular la integral de línea como lo hemos hecho hasta el momento y vamos a calcular la función potencial para verificar que efectivamente nos da lo mismo. Bien, entonces, tengo los dos puntos. Voy a decir que el vector U es el vector de posición de B menos el vector de posición de A y este va a ser el vector director de la recta. Bien, entonces, la recta viene siendo un punto de esta recta. Pues voy a utilizar el punto A como punto base. Como es el vector nulo, no lo voy a escribir. Y entonces, R es igual a T veces el vector U. Por lo tanto, R es T veces el vector 1, 1, 1. Bien, en forma paramétrica tendría que X es igual a T, Y es igual a T y Z es igual a T. Bien, calculemos entonces la diferencial de la trayectoria. Entonces, si yo tengo que R es igual a T en I más T en J más T en K Pues eso quiere decir que la derivada de R respecto de T es igual a I más J más K Por lo tanto, la diferencial de T es igual a I más J más K diferencial de T Bien, ya tenemos la diferencial. Vamos a evaluar el campo en la trayectoria. Bien, ya tengo aquí el campo Tengo la trayectoria ya parametrizada Entonces, vamos a evaluar el campo Si evaluamos entonces a F en términos de T nos quedaría E a la menos T menos T veces E a la menos T Esto en J Más E a la menos T menos T veces E a la menos T Esto en el vector K Entonces, recordando que pues estas son las ecuaciones paramétricas de la curva que al sustituirlas en las tres componentes pues nos va a devolver el campo que tenemos aquí Bien, vamos a hacer el producto punto entre este campo ya evaluado y la diferencial de trayectoria para después integrar Bien, ya tengo entonces aquí el campo y la diferencial de trayectoria pues hagamos entonces el producto punto Entonces nos quedaría F punto diferencial de R es igual al producto punto de este con este Pues entonces nos queda E a la menos T menos T E a la menos T Voy a dejar la diferencial de T hasta el final Esta componente punto esta componente más E a la menos T menos T E a la menos T y por último esta por esta más E a la menos T menos T E a la menos T y todo esto pues es diferencial de T Bien, si reducimos los términos entonces tendríamos 3 veces E a la menos T menos 3 veces T E a la menos T Bien, pues este es el valor de el producto punto entre el campo vectorial evaluado y la diferencial de trayectoria Ahora sí ya podemos integrar Bien, ya tengo entonces aquí lo que es el integrando y pues también tengo el valor de T para los puntos A y B entonces recuerden que es la recta que une los puntos que nos están dando pues vamos a calcular entonces el trabajo el trabajo el trabajo desde el punto A hasta el punto B es igual a la integral desde 0 hasta 1 de 3E a la menos T menos 3T E a la menos T diferencial de T bien, si realizamos esta integral integral por partes entonces vamos a verificar que nos va a devolver 3T E a la menos T esto evaluado desde 0 hasta 1 bien evaluando este trabajo entonces nos quedaría en el límite inferior nos va a dar 0 porque al evaluar T con 0 pues nos devuelve 0 y en el límite superior nos devolvería 3E a la menos 1 es decir el trabajo desde A hasta B es igual a 3 sobre E no nos dieron unidades entonces nada más vamos a poner que es unidades de trabajo bien pues ya tenemos entonces el trabajo que realiza este campo a lo largo de la recta que une los dos puntos a continuación vamos a obtener este trabajo pero mediante la función potencial porque recordemos que el campo F es un campo conservativo bien ya tengo entonces aquí el campo vamos a encontrar la función potencial entonces recordemos vamos a decir que la función potencial de F es G entonces nav la G es igual a F eso quiere decir que la parcial de G respecto de X es igual a E a la menos Y menos Z E a la menos X bien pues vamos a integrar entonces la función G tiene que ser igual a la integral de E a la menos Y menos Z E E a la menos X diferencial de X entonces integrando G me quedaría como X E a la menos Y más Z E a la menos X más más una función A que recordemos depende de X de Y y de Z bien pues ya tengo entonces la función vamos a derivar vamos a obtener la parcial de G respecto de Y y esa debe ser esta segunda componente entonces la parcial respecto de Y me quedaría menos X E a la menos Y más Z la parcial respecto de Y de Z E a la menos X es cero más la parcial de A respecto de Y bien comparando entonces con la segunda componente de nuestro campo tenemos que E a la menos Z menos X E a la menos Y tendría que ser la función que acabamos de obtener derivando entonces que podemos simplificar podemos simplificar menos X E a la menos Y con menos X E a la menos Y y entonces obtenemos que la parcial de A respecto a Y es igual a E a la menos Z bien encontramos entonces que la parcial de A respecto a Y es igual a E a la menos Z pues vamos a integrar la función A tendría que ser la integral de E a la menos Z diferencial de Y y entonces el resultado es Y E a la menos Z más una función B que depende de Z bien entonces la función G que tenemos ahí al sustituir A se convertiría en G es igual a X E a la menos Y más Z E a la menos X más A que sería más Y E a la menos Z más B entonces la parcial de G respecto de Z es igual la parcial de X E a la menos Y respecto de Z es cero la parcial la parcial de Z E a la menos X es E a la menos X y la parcial de Y E a la menos Z es menos Y E a la menos Z más la parcial de B respecto de Z bien entonces podemos igualar con la componente en K E a la menos X menos Y E a la menos Z esa es la componente en K y entonces este se simplifica con este y este se simplifica con este bien al realizar igualdad entre estos términos pues encontramos que la parcial de B respecto de Z es igual a cero y eso quiere decir que B es igual a una constante K pues ya tenemos entonces la función potencial la función potencial vendría siendo G igual a X E a la menos Y más Z E a la menos X más Y E a la menos Z más una constante K bien pues vamos a evaluar entonces la integral de línea esta es la función potencial que encontramos entonces recordemos lo que acabamos de ver la integral de línea a lo largo de la trayectoria del campo conservativo punto diferencial de trayectoria es igual a la función potencial evaluada en el punto B menos la función potencial evaluada en el punto A recordemos que el punto A es cero 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 y el punto B es 1 1 1 con base en esto pues vamos a evaluar entonces si tomo la función potencial G y la evaluó en 1 1 1 es decir X igual a Y es igual a Z y las tres son iguales a 1 tendría E a la menos 1 más E a la menos 1 más E a la menos 1 más la constante K si ahora evaluó G en el punto A 0 0 0 pues tendría 0 más la constante K de tal forma que cuando resto pues como suceden las integrales definidas estas se simplifican y entonces tendríamos que el trabajo desde el punto A hasta el punto B que realiza este campo de fuerzas es la suma de estas tres más esta resultado 3E a la menos 1 unidades de trabajo si ustedes revisan la integral de línea que hicimos con la trayectoria se darán cuenta que es exactamente el mismo resultado en la integral anterior lo colocamos como 3 sobre E unidades de trabajo bien por último quiero que veamos qué es lo que sucede con una trayectoria cerrada entonces si yo tengo que F es un campo conservativo entonces su integral vendría siendo esta como es un campo conservativo pues puedo obtener la integral al evaluar la función potencial desde el punto A hasta el punto B y es equivalente a calcular la trayectoria la integral de línea bien ahora qué sucede si yo tengo una integral cerrada si tengo por ejemplo una trayectoria como esta digamos una trayectoria seccionada como esta y lo que quiero es evaluar la integral desde el punto A hasta el punto A entonces lo que tendría es la integral desde el punto A hasta el punto A es G de A menos G de A igual a la integral cerrada a lo largo de la trayectoria del del conservativo punto diferencial de trayectoria bueno como estoy evaluando a G con A y se lo estoy restando a sí mismo entonces esto me devolvería cero de tal forma que para un campo conservativo entonces la integral a lo largo de una trayectoria cerrada del campo conservativo siempre va a ser igual a cero esto solamente es válido cuando el campo es conservativo